¿Cómo anda el doctor Julio Gula? Julio César Gula. Así es, como los emperadores, Marta. Pero sos un emperador de las varices y de la proctología, que no te parezca poco. He elegido tu título, entonces. ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Un poco de humor para temas importantes en tiempos bien importantes. Sí, ya lo creo. Mirá, Marta, si hablamos de tiempo, estaba pensando, siempre remontamos un poquito a nuestra historia, ¿cómo empezamos con esta clínica que tiene que ver con la flebología? La flebología no era una especialidad. Exacto. La flebología la tomó el cirujano plástico, el cirujano general, el ginecólogo. Yo hice mucho tiempo cirugía general, cirugía de urgencia, cirugía plástica. Y un día, por esas casualidades, que sería largo contar, entro acá y quedé encerrado. Se empezaba a hablar de flebología como especialidad, se empezaban a hacer algunas técnicas nuevas. Fue un desafío, empiezo a indagar. La cuestión es que empezamos a desarrollar las primeras técnicas en aquel momento de microinicisión, que cambió la historia de la flebología. Pareciente de alguna manera, y nuestra clínica tuvo mucho que ver en eso, cuando viajábamos afuera a los congresos, nosotros íbamos a ver la tecnología, los avances. Llega un momento que en los congresos, los europeos, los americanos venían a ver qué decíamos los argentinos, porque habíamos desarrollado esta técnica maravillosa, que no tenía nada que ver con la gran tecnología. Era la famosa viveza criolla, simplemente la agudización de la imaginación criolla, para desarrollar esas técnicas, simplificando totalmente lo que eran aquellas cirugías agresivas. Así que por allá, por los años 80, comenzamos a trabajar con el doctor Barceló, y fuimos avanzando, y nuestra clínica fue un referente, un referente en el país. Bueno, pero perdón, lo sigue siendo. Sí, por supuesto. ¿Como institución, contradicción? Por supuesto, pero esos lugares hay que ganárselos, para lo cual hay que hacer un esfuerzo en lo que es el circuito del quehacer de la plebología. Yo me tomaba un avión toda la semana, trabajaba en Buenos Aires. Me acuerdo. Yo ese espacio se lo regalo a ellos, ya no lo necesito. Pero fue una clínica que fue una imagen, incluso en el aspecto edilicio. En un congreso argentino, en el año 83, en Paraná, se cruzaban los congresistas a conocer lo que era una clínica de plebología, porque no había una clínica específicamente para la plebología. Que eso fue un adelantado, fue el doctor Barceló, que después lo fuimos desarrollando. Bueno, y ahora hemos seguido avanzando y mucho, pero el gran empuje fue en aquel momento. Hoy podemos decir que la plebología dejó de ser aquella cirugía con los pacientes acostados en reposo y con complicaciones. Hoy los tratamientos flebológicos van desde la estética de las famosas arañitas a los grandes dramas de la plebología en un miembro inferior. Estos tratamientos hoy nos permiten hacerlos con láser, nos permiten hacerlo con escleroterapia ecoguiada con espuma para grandes vasos, nos permiten hacerlos con técnicas de microincisión. Le elegimos al paciente lo que más le conviene de acuerdo a su caso, le elegimos aquella técnica que va a tener cobertura total o parcial por su obra social, y al resolverle su problema, le podemos permitir a un paciente que venga a la mañana a descansar un rato, no enterarse que le hacemos el tratamiento, simplemente con un aposo o una sedación, y que al mediodía el paciente esté en su casa. Eso era impensado en una época anterior. Y bueno, este es el gran avance de la flebología. Esta clínica, como siempre, manejada en su parte administrativa, y en lo que es la relación del personal con Ramiro, Perro. Claro, porque tenés todo un cuerpo de gente trabajando en pos de estos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que tenemos un equipo fantástico. Vamos a hablar en un próximo encuentro, porque alguien me estuvo contando que hay una serie de refacciones, y todo poniendo con los adelantos que corresponden en el quirófano de esta famosa clínica de flebología, que usted dirige, mi querido doctor. No me quiero olvidar, hablando de departamentos, que así como Ramiro está en la parte administrativa, como siempre, Cristina, nuestra secretaria desde siempre, que nos corre, nos informa, y por supuesto, ese animal especial flebológico que es Rita, en su enfermería, fantástica esa Rita, y como siempre, nuestro apoyo en la clínica con la doctora Silvia García. Sin duda. Gracias por esta charlita. Nos volvemos a ver pronto. Con mucho gusto.